hola amigos de youtube hermanos colegas estamos aquí en un nuevo vídeo en este vídeo vamos a hacer un repique de difunto ya que me lo pidieron y y una disculpa por no subir vídeos es que tenía unos pequeños problemas pero ya estamos aquí de vuelta déjenme acomodo la cámara no me la puedo acomodar la voy a acomodar aquí bueno vamos a iniciar ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!